Con agua mezclada en lágrimas Con el corazón herido Estás lavando los pies De tus discípulos Llorando y reparando Cada una de las ofensas Y en ese acto tan humilde Escucho que dices Quiero a todas las almas Y estoy postrado a sus pies Pidiéndolas con insistencia Como un pobre mendigo Y quiero lavarlas De toda imperfección Y prepararlas para recibirme En la Santa Eucaristía Quiero hacerte una reparación Con tu mismo corazón Por las ofensas que decides De tus hijos predilectos Y cuando besas los pies de Judas Siento tu respiro sofocado Te lo aceptas el corazón Y soy yo santo le dices Higito mío Higito mío Si te detentes Te daré todo Con tal de no perderte No quiero perderte Higito mío No quiero perderte Solo sino que tengas Siempre me acompañar Quiero a todas las almas Y estoy postrado a sus pies Y estoy postrado a sus pies Pidiéndolas con insistencia Como un pobre mendigo Y quiero lavarlas De toda imperfección Y prepararlas para recibirme En la Santa Eucaristía 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 Y es la Santa Eucaristía Y es la Santa Eucaristía Y estoy postrado a sus pies Pidiéndolas con insistencia Como un pobre mendigo